Muy fáciles que te voy a enseñar ahora de esta masa de chocolate. Bueno, arranque mi niña. Arrancamos. Es una masa básica, pero muy, pero muy fácil. Siempre para hacer un Rogel utilizamos misma parte de secos, en este caso harina, y de crema de leche. Obviamente, como esta es de chocolate, vamos a reemplazar parte de esa harina. Entonces, acá tengo 400 gramos de harina 4 ceros. Y le voy a incorporar 100 gramos de cacao amargo. Ten en cuenta, siempre, que en este caso estoy reemplazando por el 20% del total de la harina. O sea, el 20% es 400 gramos, por eso 100 gramos de cacao. Podés ponerle un poco menos. El 20% de 500 no son 400, eso es el 80. Claro. El 20 son... 100. De 500, 100, claro. Claro, me hizo dudar, me hizo perder. Si tenés un poquito de harina, de sal, le va a ir muy bien también. Entonces, esto lo vas a ir mezclando. 400 de harina, 100 de cacao. Exactamente. Cala, tené en cuenta esto. Hasta el 20% reemplazá el cacao por la harina. Porque no le pongas más. ¿Por qué? Porque si no, después te va a quedar distinta la masa, te va a quedar muy seca. Y no es que le vas a incorporar mucho más sabor ni color. Estas cantidades van a ir perfectas. Va a quedar intenso y va a quedar rico. Y como corresponde, las masas no van a parecer de chapa, sino que van a ser así, tiernitas. Totalmente crocantes. Es una masa que va a quedar muy, pero muy crocante. Cala, ¿quiere que la corte o la corte usted? ¿Usted se anima a cortarla? Sí, yo me animo. ¿Quieren que la cortemos? Así tentamos más. A ver, a ver. A la gente a probar. Está súper roja de chocolate. Para fijarte bien lo rellena que está. Obviamente, después la cantidad de capas y dulce de leche es opcional. Pero bueno, a mí vio que me gusta hacer... ¿Hay un mínimo para que el rojel sea considerado rojel? ¿Un mínimo de capas? No, ¿sabe que no hay...? ¿Lo puede hacer un rojel así, de modesto, de tres capas? Ahí se ve, perfecto. ¿Sabe que va a encontrar en las panaderías cualquier cantidad de tipos de rojel por la cantidad de capas? He visto rojel de cinco capas, de tres capas, como usted dijo. Y bueno, pero a mí me gusta... Ay, te lo corrí, perdón. De diez y más también, Cala. Queda muy, pero muy lindo. Claro, un rojelazo. Juan, ¿te tentás? Sí, me tiento, me tiento, siempre me tiento. Juan, ahora lo va a probar. Con cuidado, porque estoy como cuidándome un poquito. Vamos a probarlo. ¿Qué tal queda este rojel de chocolate? Muy bien. Entonces, Cala, acá estamos comenzando a hacer la masa. Sí, gírelo así y lo toman de frente. Ahí está, perfecto. Mirá lo que es. Es impresionante lo relleno que está este rojel y ahí Juan está por probarlo. ¿Está rico, Juan? Está bárbaro, tiene una cantidad de dulce de leche espectacular. Sí, 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 tiene bastante. Vamos a ver, más uno si le lloró a mi mamá, por favor. ¿Cómo no? Claro. ¿Qué año? ¿Cómo no? Ay, beso, beso a tu hija. Un beso enorme, feliz cumple y obviamente te dedicamos este rojel. Entonces, Cala, teníamos para la masa 400 gramos de harina 4 ceros, 100 gramos de cacao amargo, como siempre te decimos, y una pizca de sal. Pizca. Pizca de sal. Por acá vamos con los secos. Y ahora, Cala, simplemente le vamos a incorporar 500 centímetros cúbicos de crema de leche. O sea, mismas cantidades de secos que, en este caso, de crema de leche. Es una masa muy fácil, por los ingredientes que lleva, pero también muy rica. Esto, una vez que lo tenés tomado, obviamente lo vamos a estirar, vamos a formar discos y te queda una masa muy, pero muy crocante. Oiga, azúcar extra no lleva porque después se viene con la manguera cargada. Claro, exactamente. No, no, pero es una masa neutra. O sea, la pizquita que le vas a incorporar de sal no va a cambiar el sabor ni la va a hacer salada. Entonces, fíjate, acá como está así, la vas incorporando. Esto lo ves grisáceo, pero después en la cocción... Parece el vestido del otro día. Sí, grisáceo, yo lo veo marroncito. Marroncito, perdón, es verdad. Marroncito, pero después, una vez que el cacao se hidrata bien con toda esta crema, lo dejas reposar, obviamente, en la heladera. ¿Puede ser que porque usa el cacao necesite un poquito más de líquido o algo? Y en este caso... Se hace tipo una masilla, vio el cacao. Sí, es real, no, pero en este caso yo probé mismas cantidades y no. Sale bien. Sale perfecto. Al principio te engaña un poco y vas a pensar que no, que necesita más líquido. Pero vas, date tu tiempo ahí, amasalo tranquilo. Persevera y triunfarada. Exactamente, cala, y vas a ver que de a poquito toda la crema va hidratando este cacao y va a quedar perfecta, cala. Buenísimo. Entonces, una vez que tenés esta masa así lista y bien tomada, la vas a llevar a la heladera. Media hora con heladera está... Y con el bollo. Exactamente, el bollo bien tapadito o en una bolsa o en ese mismo bobo. Lo que tengas a mano y que sea más práctico. Una vez que está bien tomada y tiene la media hora de descanso, te va a quedar una masa así. Véjala que cambia el color y obviamente se pone más tiernita y te deja estirarla fácilmente. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cortar un pedacito de esta masa. Y va a ir haciendo las distintas capas. Voy a hacer un pequeño bollo para... Esto a mí me es más práctico para después que cuando estiro, queda un bollo más perfecto, un círculo más perfecto. Ahí un poco de harina. Si tenés cacao y te sobró, pone mezcla harina y cacao y va a quedar mucho mejor. ¿Por qué? Porque en este caso ahora voy a aclarar un poco esta masa. Claro. Entonces, si es harina y cacao, claro, quiero que quede bien oscurita. Claro, no aclares porque quiere que oscurezca. No aclares oscurezca. Y mira, ahí tengo un par de hojitas, pero no pasa nada. Entonces, ahora simplemente, chicos, estiramos. Vio, Cala, queda una masa muy tiernita y esto es por la crema de leche que tiene, simplemente. Hay varias recetas. En realidad, conozco una más para esta masa de rojel, pero lleva levadura, lleva leche. Es totalmente complicada. Esta es muy sencilla y queda muy, pero muy rica. Tiene la crema de leche, tiene la harina y el cacao. El cacao, harina y nada más. Nada más. Nada más, Cala. Simplemente tres ingredientes y tenés lista esta masa. Entonces, una vez que estiraste bien estos círculos, que ahora en realidad se van a convertir en círculos, los vas a cortar y los vas a llevar al horno. Y puede ser un rojel rectangular o cuadrado también. Tranquilamente. Tipo un tabletón mendocino. Ay, no me salía la palabra. Tiene, obviamente, otros ingredientes, pero es tipo el tabletón mendocino que se sirve rectangular. Ahí, como está, vino a la masa y yemas. Queda muy, pero muy rico. Ahí, como está, Cala, igual. Estable tú, mamá, estable tú, cambia de colores. Y ahora lo vamos a cortar. ¿Está en el círculo? Ah, perfecto. Gracias. Obviamente. Lo va a cortar con un aro ahí, con un disco. Exactamente. Acá, Cala, fíjate. Con un long play. Con un long play. Ahí me da perfecto el diámetro. Este es de, te diría, de 32 de 30. Obviamente vos lo haces en tu casa. Claro, lo puede hacer con un simple, con un disco más chico. Con un disco chiquito, de sus individuales. Y si no, en realidad, esta receta, Cala, da para... Tengo uno de los cartageneros que no sabe lo que es. ¿En serio? Upa, de los cartageneros tenés. Sí, sí, de los cartas. Mira vos, Cala, como decía, esta cantidad te da para 10 discos y hasta 12 también, de 24 centímetros. Porque los hace bien finitos, bien delgados. Exactamente, Cala, fíjate, lo finito, no sé si se llega a ver, es complicado, pero menos de medio centímetro, ¿eh? Mucho menos de medio centímetro. Ahí hay dos milímetros, y si me apurás, dos milímetros y medio. Y ahí está. ¡Apa! Mirá, Juan se la juega. Exactamente, chicos. Y a la tapa no le pone nada, hija. A la tapa no le pongo absolutamente nada porque no se va a pegar, Cala. Así como está placa, sin nada, lo pinchás, lo pinchamos con un tenedor porque esto va a tender a inflarse. Entonces, lo pinchás y lo llevas al horno. Horno fuerte, el mismo horno que utilizaste para hacer los objetales rellenos. Sí, Juan. Pero tené cuidado, más o menos 8 minutos, no mucho más. Obviamente, según el horno que tengas en tu casa, vos lo conocés, así que fijate. Engañé un poco esta masa porque al jar de cacao se te va a complicar. Pero vos ahí andás fijándote y horno fuerte, 8 minutitos va a estar perfecto. Si querés lo das vuelta, según el horno que tengas, lo das vuelta, así se pone más crocante y te van a quedar unas tapas increíbles. Lo llevas. Gracias, Romina. Y vas a rominar una por una. Una por una, exactamente. O sea que mientras manda al horno una, tiene tiempo relajado para estirar la que viene y así. Exactamente. Triqui, 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 se hace 10. Exactamente. Cala, yo en casa tengo varias pizzeras, no sé por qué todavía, pero las voy estirando y las voy poniendo en las pizzeras. Sí, no sé por qué tanto. Las pongo en las pizzeras y las dejo ahí reposando tranquila. Ajá. Mientras una está en el horno, la saco, termina, meto la otra. Claro. O sea, no hace falta ir estirando una por una. Vos te estirátelas todas y tenés obviamente varias pizzeras y ahí ya tenés un paso adelantado. Y acá tengo cala, ya un par de capas armadas, que la robó la genia de Romy. Y ahí fíjate, capita de choco, bastante dulce de leche repostero. Le pone, le pone. Otra capa, le pone, le pone. Le gusta mucho el dulce de leche como a Cime, a mí que le mandamos un beso enorme. Pobre que está, está pachucha a Cime. No dijimos que tiene. No tiene, no, sí, estuve hablando hace un ratito y no llegué a ver. Sí, está bien. Sí. ¿Y qué nombre le van a poner? No, no sabés. Eso, eso no me lo confirmó. Era ché. Ahora, en un ratito lo confirmamos ese dato. Bueno, si dicen que está, claro. ¿Usted dice? No, no vino, no vino y punto. No, no, obviamente, está enfermita, pero lo otro no. Bueno, ahí fíjate, bastante dulce de leche. ¿Y el otro, Rufián, cuándo viene? Mañana, mañana, mañana. Es verdad, tenés bienvenido. Ayer lo vi, ayer lo vi. ¿Qué bar? ¿Cuántos días se tomó? ¿Tres meses? No, no, che, tanto de noche. ¡Guanito, guanito! Lo que pasa es que cuando está ausente se nota, se nota que él no está. Imagínate. Cuando está presente no te cuento. Y cuando está presente también. Bueno, ahí, de vuelta. Conta un gran abrazo. Otra capa, ¿sí? Mirá. Hay veces, hay veces que te puede pasar esto. Una capa te puede salir un poquito más grande que la otra. Así la hagas con el mismo molde, ¿eh? Suele pasar. Se estiran. Exactamente, Juan. A veces algunas toman más, otras toman menos en el horno. Entonces, siempre intentá, cuando lo vayas a armar, las más grandes, ponelas abajo. Y las más chiquitas, déjalas para arriba. Veo que no presiona demasiado, apenas como que le apoya. Yo no hago presión, no. Como le pongo bastante dulce de leche y siempre, fíjate, bien por los bordes para atentar a la gente a que coma y haga, obviamente... No, adentro también. No se engañera, eh, que adentro estaba aquí. Adentro no le pongo nada. No, adentro le pongo bastante. Hay gente, conozco un profesor, lo que hacía... En serio, ¿eh? No les voy a mentir. Lo vas a incendiar, lo vas a incendiar. No, no, pobre, ¿por qué? No, no, porque para él tenías que regular la cantidad de dulce de leche. Así, así, así. Sí. Sin este círculo. Y ya está. Claro. Obviamente el de afuera sí. Y decía que esa cantidad estaba perfecta. No lo rasgo. Y dijimos, pero bueno, obviamente esto es en gusto. De cada uno. Hay gente que no le gusta con mucho dulce de leche. Y es así. Y esto es como otra cosa, porque es un postre característico. Con mucho, claro. El pollo de champiñón sin champiñones. Entonces ahí, dulce de leche, repostero. Obviamente es la cantidad, como dijimos, que te guste. De vuelta, otra tapa. Sí. Y ahí ya la última capa de este súper rojel de chocolate que estamos haciendo. Que me imagino que, por favor, que lo hagas, que subas a tu foto. Así le sección. Yo sé que tengo ganas de tuitearla ya, ¿no? Sí. Tenemos que empezar a tuitear en vivo, Calabrese. Esperar los celulares y empezar a tuitear, ¿eh? Tendríamos. Yo ya le subí a mi tuit. ¿Vos lo subiste? Vos subiste tú. Yo subí, yo subí. Pero me entienda esta también. Es increíble. Es muy rica. La verdad que nunca la habíamos hecho. No sé por qué, pero es muy rica, muy linda. Y obviamente, al ser de chocolate, podrías tranquilamente ir jugando no solamente con los sabores, sino con el color. Puedes ponerle una capa de crema de chantilly, puedes ponerle otra capa de dulce de leche, crema chantilly, y ahí también te queda una torta. Claro. Marroncita, negra y blanca. Crema de chocolate, puede ser. Crema, vio que el dulce de leche con chocolate fundido se hace como una crema de chocolate con dulce de leche. Exactamente. Otra bomba. Ahí, fíjate. Acá trajeron otro matafuegos lleno de... Terminamos. No, ahí está. Está perfecto. Romy, me tiene como cinco mangas. Una vez que tenés listo este merengue, Cala, este merengue, perdón, esta torta, vas a hacer el merengue italiano. Clásico merengue italiano. De italiano. Mirá, me voy a lavar acá un toque las manos y pasamos a hacer este merengue totalmente sencillo, ¿eh? Hay alguna gente que le tengas miedo, no le tengas miedo porque es muy, pero muy fácil. ¿Cómo comenzamos a hacer este merengue italiano? Tenemos claras y tenemos azúcar. Sí. Por este lado, siempre, esta es base para un merengue. La cantidad de azúcar va a ser doble a la cantidad de claras, Cala. De claras. En este caso, tengo 160 gramos de claras, serían cuatro claras, obvio, no te las pongas a pesar. Cuatro claras con 320 gramos de azúcar. Lo que vas a hacer, ¿qué del azúcar? Romy, ¿tenemos una ollita? ¿Qué necesita? Sí. Ah, es como un sirope. Perfecto. Ahora te muestro. Bueno, en una ollita vas a poner 300 gramos del azúcar, ¿sí? Los 20 o unas cucharadas, déjatelas, para poner ahora en este momento. Entonces, claras, cuatro teníamos. Cuatro claras. Cuatro claras, exactamente. En la ollita, donde vas a poner los 300 gramos de azúcar, vas a ponerle un chorrito de agua a cubrir. Ahí está, gracias, Romy, mirá. Unos 60 centímetros cubicos de agua. Exactamente, aproximadamente. Entonces, suponete que estos son 300 gramos. Le pongo 300 gramos en una ollita, ¿sí? Y acá, agua a cubrir. No le pongas más. ¿Por qué? Porque después esto te va a tomar, simplemente te va a tomar más tiempo a que hierva. No es que te va a modificar el almíbar. Eso hay que llevarlo al fuego a hacer un almíbar. Exactamente. Esto lo llevamos al fuego, ¿sí? El punto ideal para hacer un almíbar, si tenés termómetro, son 118 grados. Si no, es punto, bola media blandita. Mi termómetro llega hasta 42, ¿no? ¿Cuánto me dice? No, no, calá. El termómetro que usted utiliza para cocinar, no el para la fiebre. Ah, no, es el del tabaco. Exactamente. Si tenés un termómetro, obviamente, para cocinar, lo pones acá y si llega a 118 grados, ahí está. Perfecto. Apto para hacer el almíbar. Pero ahora te voy a dar otro consejito. Una vez que vos pones esto en el fuego, alrededor de los 8, 10 minutos, recién ahí, vas a empezar a batir las claras, calá. Con el resto del azúcar, o sea, 20 gramos de azúcar y las 4 claras. Y las 4 claras. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a batir las claras, ¿sí? Todavía no puse eso a batir, se te va a pasar estas claras y después el merengue no te va a salir bien. Entonces, haces esto, 300 gramos de azúcar, con el chorrito de agua lo llevas al fuego. Una vez que pasó, 10 minutitos aproximadamente, fuego fuerte, ¿eh? Fuego fuerte. Ahí recién vas a empezar a batir estas claras con la pizca de azúcar que dejás. Fenómeno. Una vez que esto llega a los 18, a los 118 grados y tenés termómetro, y si no, ¿cómo lo podés probar? Con una cuchara agarrás esta parte de almíbar y lo sumergís sobre un vaso con agua bien, pero bien fría, calá. Bien. Bien, pero bien fría. Vas a agarrar ese pedacito, esa bolita que se te va a hacer. ¿Por qué? Porque ese agua fría va a endurecer en almíbar. Entonces, si vos la aplastás y se deja aplastar, ya está listo el almíbar para utilizar. Bueno. Puede que, si no podés hacer una bolita, no podés formar una bolita, entonces le falta un ratito más. Me hervor. Y sí, exactamente, calá. Y si vos apretás y no está blandito, está dura, es que se te pasó. Se te pasó. Igual podés utilizarlo. No va a ser el mejor merengue, pero no tires todo ese almíbar. Utilízalo igual en la mezcla esta de claras. Entonces, una vez que tenés bien batidas estas claras y el almíbar ya lo tenés listo, vamos a ir incorporando. ¿Se puede? ¿Sí? Ah, es una genia. Romy acá me tenía, mirá. Bueno, listo. Esto es lo que te quería explicar. Una vez que está, ¿este almíbar puedo? Sí, mirá. Este almíbar ya está, ya pasó. En este caso tenía 118 grados y si no, fíjate, lo que te decía, si no tenés este termómetro. Agarrás almíbar, una cucharada. Este agua la tengo bien fría, te lo paso acá, así lo ves perfecto. Ahí. Lo sumergís. Agarrás este almíbar. Intentás hacer... No, 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 porque ya lo sumergí en el agua. El agua, si está con un cubito, muchísimo mejor. ¿Con un qué? Entonces, con un cubito. Ah, un cubito de hielo. Hacés la pelotita. Hacés la pelotita, hacés la pelotita. Fíjate. ¿Se ve ahí? Sí, sí. ¿Se ve? Esperá, porque se me desarma la pelotita. Ahí está. Fíjate, ahí. Ahí se ve la pelotita perfecto, ¿no? Entonces, ¿ahí aplasto? Y si aplasta, ya está perfecto. Este almíbar está a 118 grados. Lo tengo decidido. Me compro un termómetro. No. Ya, ya me iba. No, ojalá. Termómetro para merengue, para... Para, no, para cocinar. No tiene que ser para merengue. Pero este es fácil también, porque para que no te compres un termómetro no hace falta. Mojás la cuchara. Yo hago merengue todos los días, ya tengo los dedos quemados. Claro, bueno, si hacés merengue todos los días, por supuesto. Tanta bolita. Por supuesto. De una bolita tierna. Una bolita tierna. Exactamente. Y así en caliente. Así en caliente. Con esta mezcla vas a ir en forma de hilo fino sobre estas claras que ya están batidas, ¿sí? Tené en cuenta, tené cuidado de no pasar estas claras. Por eso, como te dije, después recién de los 8, 10 minutos que vos pusiste ese almíbar a hervir, recién ahí vas a batir estas 4 claras con las 2 cucharadas de azúcar que habías dejado recitado. Perfectamente. Entonces... Por un lado, a ver si lo tengo claro. 4 claras que serían aproximadamente 160 gramos de claras y por otro lado 320 gramos de azúcar común. Exactamente. A esos 320 gramos de azúcar común le saco 20 y se lo pongo a la clara. Sí. Y empiezo a batir las claras recién a los 8, 10 minutos de haberme puesto a hacer el almíbar. Exactamente. Con los 300 gramos de azúcar y una ceguita de agua. Exactamente, cara. Exactamente. Muy bien. Y cuando llegué a ese punto de 118 grados o en su defecto, de bolita tierna, en forma de hilo piolín, y ahí tendría que entrar Darío, el especialista en piolines, le hace caer eso que está recaliente y cocina las claras. Exactamente. Es maravilloso. Por eso... Es increíble. Este merengue, obviamente... Gracias, doctor. Este merengue, obviamente, es apto, pero matológicamente, ¿por qué? Porque este almíbar que está, está tembora, dura 118 grados, va a ir cocinando estas claras y ahí va a ser apto. Claro, va a ir cocinando, obviamente, cala. Claro, va a ir cocinando. Entonces, ahora, acá vas a seguir, seguir batiendo, seguir batiendo, por lo menos unos 8 o 10 minutos más todavía. Ajá. Hasta que logres que haga los picos deseados para que te quede un gran merengue y un gran ropa. Ahora, ¿qué está haciendo? Está enfriando e incorporando aire. Exactamente, cala. Ahora, esto, lo ideal es, cuando vos toques el bowl y el bowl ya está a temperatura ambiente y no caliente como en este caso, es que ya está, ¿sí? Obviamente, igual vos fijate y una vez que vas batiendo, vas batiendo, vas batiendo, lo levantás, se forman picos y ya está listo también el merengue. Este es el italiano. Este es el merengue italiano, exactamente. Pero recordá esto, para hacer un merengue siempre ten en cuenta esto, el doble de azúcar que la cantidad de claras, por eso dijimos, 120 gramos de azúcar con 300, no, 160 gramos de azúcar con 320 de claras, ¿sí? Que, perdón, perdón, 160 gramos de claras, que son 4 claras, para que no te las pongas a pesar, con 320 gramos de azúcar. Sí, depende del tamaño del huevo también, ¿no? También, exactamente, cala. A veces hay huevito así. Exactamente, pero bueno, más o menos, totalmente, pero si ves que es un huevo muy chiquito, usás 5 claras, 5 claras, exactamente. Exactamente, pero bueno, si tenés, balanza ya que pesás el azúcar, pesá la clara y listo, te despreocupás. Cala, ¿quieres que pongamos la receta en el aire? Bueno, me parecería, pero lo más apropiado del día. Bueno, me alegro, ahí está. Entonces, receta en el aire y anotá, por favor, este rogel increíble de chocolate. Para la masa de chocolate tenemos 400 gramos de harina 4 ceros, 100 gramos de cacao amargo, una pizquita de sal, 500 centímetros cúbicos de crema de leche. Y para el relleno, yo en este caso puse un kilo de dulce leche repostero, vos obviamente ahí ponele la cantidad que quieras. Y para el merengue, como dijimos, 4 claras, 320 gramos de azúcar común y 100 centímetros cúbicos de agua. Que esos 100 centímetros cúbicos de agua, recordá, es para el almíbar, ¿sí? Y se lo volcamos a los 300 gramos de azúcar, lo llevamos al fuego, hirvió, llegó a 118 grados o al punto de bola blandita, que ya te lo mostramos y lo hicimos y queda perfecto. Ahora, le dio con la máquina ahí 8 o 10 minutos más. Y después, ¿qué hace? Ya está listo. Y ya está listo. Listo. Perfecto el merengue. Una vez que tenés listo el merengue, dos opciones. O lo ponés en una manga con pico o sin pico, si no tenés y le hacés picos. O simplemente cucharadas y después con el tenedor, que es muy estilo de las abuelas, ahí le hacés una especie de piquitos. Unos rulitos raros. Exactamente. Pero en este caso, Romy, que es muy, pero muy prolija, lo puse en una manga con pico y fíjate ahí, piqui, vamos haciendo los piquitos para este increíble pico liso, Juan. Si te gusta el rizado, tranquilamente. No, si te gusta más el rizado. El rizado sabe que es más para el lemon pie. Es para el lemon pie. Es más para el lemon pie el rizado, sí. Ajá. Pero, ojo, si no tenés pico, con la manga, cortándola, sale también perfecto, ¿eh? Un pico prolijito. Porque yo he visto que algunos directamente le tiran así, con el cucharín, ¿vio? Con la espantulata. Claro. Le tiran con el cucharín y después levantan así con tenedor. Es que yo en realidad lo hago sin pico, pero a Romy le gustaba con pico, a nuestra productora Guada también le gustó con pico, así que lo dejamos con pico. Ahí está. Y fíjate el lindo contraste que hace esta masa de chocolate, no solamente el sabor que le va a dar, sino el contraste en colores con este gran merengue italiano que queda totalmente blanco. Para que quede más blanco aún, le podés incorporar cuando estás batiendo las claras unas gotitas de limón. De limón. Y ese lo va a hacer más blanco todavía, Cala. Mire usted. Y ahí fíjate. De a poquito vamos ya terminando este. Piquito, piquito, piquito. ¿Quiere hacerlo usted un par de piquitos? No, sí. ¿No? No quiero. No tengo problemas. Bueno, ahí. Se lo hago en un minuto. No, no, no. Déjame la manga, déjame la manga. Déjame la manga. Pero, hágalo como así, ¿eh? No. Que está quedando lindo. Ahí, fíjate, no hagas tanta presión y deja más la manga para arriba. Ahí, perfecto. Muy bien, Cala. La verdad, esto es un repostero profesional. Ahí está. Dejame un poquito más. No, no, no. Ahí está. Es para mí no más, Calita. Ahora le hago ahí el pico perfecto. Ahí, ahí va. Ahí, ahí. Ahí está genial. El pico perfecto. Ahí está, me puedo casar. Perfecto. Yo en el medio le pongo un poquito a ver. Ahí está. Bueno, ahí lo tiene, ¿eh? Ahí. Mire qué bueno que está. Esto necesita frío. Le quedé un agujerito. Póngase un agujerito y lo... Ahí está. ¿Necesita frío esto? Sabe que no, esto no necesita frío porque la masa... Pero se la banca el merengue. Se la banca perfecto el merengue. Así, al sol como está. Es más, si vos la necesitas por ahí de la noche, te recomiendo que no la pongas en la heladera porque la masa se va a humedecer, Cala. Ajá. Fue este para la mamá de Juan Bracel y le podés comprar. Es para la mamá de Juan Bracel y le podés comprar. Es para la mamá de Juan Bracel, exactamente. Ay, fíjate. Mirá lo que es este increíble rojo que hicimos de chocolate. Es tremenda. Es súper rojo. La cantidad de relleno de dulce de leche que tiene, muy pero muy rico. Cala, como decía, hay algunos que sí, que le ponen todo merengue por afuera y también después lo terminan con un soplete. Claro, como un espatulado ahí. Pero es lindo dejar las capas a la vista. Ya que te tomaste el trabajito de estirar capa por capa, dale un lindo ahí con mucho, mucho dulce de leche y va a quedar estas capitas divinas. Impresionante, impresionante. Fabuloso, majestuoso, le diría. Un aplauso para la mamá. Me gustó, lo van a hacer. Bárbaro, bien. Muy rico. Así lo hice yo en el Facebook. Anota la receta a Cela, que es fácil y es rica. Me parece bárbaro. Y va a quedar muy, pero muy... ¿Tienes posibilidades de hacer merengues coloridos saborizados? Sí, totalmente. ¿Cómo con qué? Coloridos podría ser con un colorante vegetal que se compra en las dietéticas. ¿Y beteado de chocolate? Que acá le diría muy bien. Beteado de chocolate, algunos hilitos de chocolate. ¿Cuándo se lo pones, Cala? Cuando estás incorporando, cuando estás batiendo las claras, a lo último le incorporás el almíbar, ahí le incorporás el colorante. Un poquito de colorante rosa o esencia de zarazazaza. Sí. Ah, mire, para el día de los enamorados que ya pasó, hubiese quedado mal. Un merengue color rosita o color rojo. Para el que viene, ¿no? Siempre lo que pasa después vuelve. Pero por supuesto, Cala. Acá los chicos están desesperados y quieren que corten muchas más porciones. Porque quieren probar todos acá afuera. Es que usted dijo el día de los enamorados y Lautaro se puso nervioso. Y Lautaro se puso nervioso. Porque le pasó el tren bala por adelante y no lo tomó, lo perdió. ¿A usted le parece? Perdió el tren. Claro, ¿qué pasa, Lautaro? Perdió el tren. Venimos el sur, que Lautaro, vamos. Igual voy a confesar. Pero no confieses con la mano. ¿Qué vas a confesar? Blandiendo, blandiendo un cuchillo. No voy a decir nada porque se puso blanco a Lautaro. Dígalo, no me dejes. Hay millones de personas que se quedaron con la intriga. Me mandó mensaje ese día. Le mandó mensaje. Sí, me mandó mensaje. Pero es un ramo de flor el que manda, no mensaje. No, porque yo no estaba, yo estaba de vacaciones. Pero, uy. Se me puso nerviosa. Me pongo nerviosa. Ya está. Bajame la cortina, se puso nerviosa. Me pongo nerviosa. Este histeriqueo lo vienen prolongando y prolongando. El día que se decidan van a tener quintillizos. Bien, bien ahí. Sí, porque están gestando ahí un mar de fondo. Ojo. Cala, papá. Es una cosa de loco. El otro parece mi tía, se está apantallando del calor. Bróncate en Bromar, viejo. Ahí está. Fíjate, hija, toda la torta la vamos a servir y vamos a dar de probar a todos los chicos acá. Sí, le digan así la cantidad de pebetitos que van a traer al mundo, ¿no? Sí, obviamente para el control va. Bueno, querida, la felicito. ¿Te gustó? Si me permite, yo me tengo que ir con Juan Manuel Herrera, que se está matando de risa de todas las cansadas que estoy diciendo. Hasta luego, de permiso, Juan Manuel. Ay, Dios, estos chicos modernos.